Música La gente está tocando muy bien Mira qué bonita ¿De dónde soy ustedes? De Madrid Ay Dios mío, esta mañana he estado con una madrileña que la conozco de hace muchos años que ha venido precisamente aquí, que está, aquí va a terminar la carrera de psicología la va a terminar aquí en Sevilla y hace ya unos pocos de años que la conozco y es de Madrid, de... De la Puerta al Sol Detrás Para que vea Y ha llegado antes de ayer y ha venido a verme porque me ha visto en televisión el 15 de julio El pasado, este pasado, me dieron un reportaje aquí en la Plaza España con Arrebato y Camela, que es allí Ay verdad, chaval Oye, me ha distado toda España porque le estuve yo acompañando a uno de ellos Le da un coche de caballo hacia la Plaza España y le ha gustado a todo el mundo y por eso estoy la... Tengo 57 años y estoy vivo todavía. ¿Por qué? Porque hay que cuidarse. Como no nos cuidamos nosotros, no nos va a cuidar nadie. Y la poquita vida que me quedé, pues eso lo sé yo porque, ¿sabe de qué? De tanto haber fumado, porque mi hijo es mayor con 24, ¿eh? Y me probó en su vida el tabaco, gracias a los consejos míos. Y mi hijo igual con 19. Pero yo me equivocé, me caí y tengo cáncer de pulmón. Pero ¿sabe lo que le digo a un señor a todos? Que estoy bien, ni alcohol, porque yo hace 7 años que es el alcohol, que es el único vicio que tuve, y el tabaco. 7 años, aquí en el parque. Porque si no me daría la carrera y tocarla ahí. Pero mira, esta música es la que ven ahora. ¿Por qué? ¿Esto es mojo con otra guitarra? ¿Sabéis de qué canción Paco de Lucía sacó entre dos aguas la segunda parte? ¿De qué canción la sacó? ¿De cuál? Es muy poca interacción, muy pocos guitarristas inclusive, no lo sabemos. ¿Sabes de qué canción? Yo os lo voy a demostrar que es ahí, de Moliendo Café. Porque mira, Moliendo Café es anónima, pero mira. Mira, mira la segunda parte de Entre Dos Aguas. Mira ahora. Mira, mira ahora, Moliendo Café. Pues de ahí me sacó Paco porque me lo digo en mi personaje. ¡Olé! Pero lo único que quiero es lo que he dicho ahora mismo. Estoy contento, ¿sabes por qué? Porque me han venido ayer también un director de Canal Sur que quiere que le inaugure, como suele decir, un programa nuevo que lo van a cortar y le van a poner otro nombre, el de Callejeros, que es de Canal 4. Ahora lo van a pasar y quieren que lo inaugure yo con la canción que le estoy sacando hace día. ¿Sabes cuál es? Va a ser de los grupos, el quinto grupo, no la quinta persona, el quinto grupo de estudiantes que la va a escuchar así en directo. Mira. Por si me veis, mira. Esto me ha costado ¿sabes cuántos años? Muchos años. Aquí en el parque, mira. Las cosas se hacen bien o no se hacen. Mira. Ahora sí suena bien, mira. 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 Hola. Mira mira. 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 Huérame. Mira. Mira. firmes. Systemappre. ś We are not moving out, we are notHey have. ¡Gracias!